hola amigos como están sean bienvenidos al canal yo soy leonardo me encuentro acá con mi colega gerardo el duro 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 bueno estamos jugando nosotros acá con las máquinas y vamos a hacer un vídeo en donde vamos a hacer un versus tenemos el p25 veterano versus el p25 este ya es joven es más joven que ese en donde yo lo tengo cierto como ustedes han visto en otros vídeos el seteo de este rifle es a 880 fps con 18.13 jcb mira de primer plano focal sistema de grabación de la mira un short record y vamos a compararlo con acá del de mi colega que les va a decir cómo está el equipo de él descripciones del veterano gracias por la mira al día impecable aquí lo van a ver en el servicio vamos a hacer unas grabaciones que está pendiente al día impecable y a la noche solamente que acostumbrarse y ya vamos más o menos bien y estamos disparando o apolo 18 este quedó seteado en 840 no quisimos porque había que conservar la autonomía para disparar más tiros y nada más vamos con las pruebas a 20 40 60 las pruebas consisten dispararle a unos péndulos que tenemos a 20 40 y 60 entonces vamos a usar dos técnicas diferentes yo tengo acá mis torretas marcadas cierto en donde yo voy a torretear según la distancia y acá mi colega compensar solamente compensa se va a compensar ya entonces yo tengo mi torreta 20 objetivos a 20 y vamos a hacer un disparo por péndulo general ya correcto ya vamos grabando aquí a los 20 metros estamos grabando si debes a la que se vea bien y es que no me importa que me confunda el péndulo con el tuyo el mío es de la izquierda hay que cargar primero por cierto para poder hacer la ronda hay que se corrió un poquito el leo te estamos viendo ya yo estoy ahí listo vamos pegarle al de arriba igual los péndulos deberían haberse enganchado pero no ya ahí vamos tenemos una cámara donde está enfocando los péndulos ya me están moviendo para los labros con la brisa si me está jugando a todo el rato cuando se expostó no me queda el de Riona el último tiro se corrió para... a 20 metros igual es difícil que... oh ese está fijo el de Riona dice que está fijo a ver cómo pegó ese oh, pegó ahí mismo ahí mismo, ya paramos la agresión y los vamos más para atrás pega hasta el de arriba igual cierto? si, está listo ya, vamos a parar aquí voy a cambiarle la... vamos a... la lineita a los péndulos o qué? ya? ya, vámonos ya está bueno vamos ahora con los 40 metros 40 metros, yo voy a mover mi... aquí estoy en 18 horas y ahora aquí tengo como... voy a mover mi torreta yo? voy a mover mi torreta yo? con razón está mal marcado la puerta viene aquí pues 40 ahora? si acá le ponemos entre 20 y 30 entre 20 y 30 le ponemos 40 andas relleno y las 25 ya 40 metros vamos vamos, vamos a ponerlo ahí vamos por los péndulos grabando grabando el mío el de la derecha yo que va atrás, me está molestando no se pegue esta mal ojalá que pegue este auto ya oye se levantó bien le afectará al viento no? como probablemente igual no? ve al viento ah pega igual el veterano se cortó aquí le voy a sacar el rollo por el viento si se cortó un poquito hay una matita aquí la voy a cortar y le voy a pegar igual ya terminé esto ya no hay empezado no es que te pega yo no se si pegue pegue a tres parece ojo ya se están moviendo para el lado ya uuuh está bailando cueca igual no se pega igual este veterano está bien? si se está niñendo un poquito al lado por el viento y pegó para allá se ha matido un poquito acá mira primero que dejo enganchado yo igual el último ya te quedaste el postor ese ya vamos bien estoy pegando los tuyos hay que poner un postor no máximo ya dos por si acaso por ahí dos estáis pegando ya reponer ahí estamos con los cuarenta hice pedazos los péndulos se fueron un poquito para el lado con el viento pero ya vamos los sesenta esperemos esperemos vamos te ayudo Gerardo? te ayudo Gerardo? te ayudo Gerardo? te ayudo Gerardo? ahora te arreglaste vuestión yo ahora te he hecho perder este le robó la vitalidad ya no se debe estar pegando oye yo lo estoy dejando los dos todos los péndulos enganchados ahí fallamos que la verdad que hay muchas ramas ahí en ese punto creo que es 4 o 5 creo que es 4 o 5 tengo mucha rama en el cuarto péndulo tengo mucha rama en el cuarto péndulo voy a pasar al de arriba yo tengo que inflarlo estoy impecable el cuarto péndulo me tiene un poco ahí porque tiene tiene ramas Gerardo yo estoy en 150 voy a inflar un poquito de aire y vuelvo porque no, mejor tiro el botón con la mano para allá no, las malditas ramas parece que te tengo vueltas Gerardo yo creo que sí después van a poder ver ahí ya en la cuestión del lado vamos a demen un segundo vamos a pasar a los pit vamos a cortar un poquito vamos con los 60 pues vamos a hacer la pasada si ya en la primera ya te tengo vueltos sí no, faltaba aire el rifle y se cayeron los tiros y no eran 4 eran 4,5 ya después al final vamos a repetir los 60 ojo yo tengo torreteado cierto mi torreta está marcada Gerardo está compensando y vamos a hacer un disparo un péndulo sí, correcto vamos respetando que haya viento vamos a probarlo vamos a ponerlo tenemos el primer está un poquito a la derecha vamos a tirar el leito el segundo se va a tocar se ve la misma Tercero El quinto 5 de 5 Gerardo 5 de 5 La torreta está impecable Vamos Gerardo ¿Cuántos fueron? 4 de 5 4 de 5 Ahora está repitiendo uno Sí, el primero que no lo había pegado Ahí lo pueden ver El veterano vuelve a la carrera Ahora sí Faltaba aire Faltaba aire Fue que todo el viento Fue 5 de 5 y 4 de 5 Tuviste que repetir uno Sí, lo hice porque no podía quedarse El conejo de río Había que finiquitarlo Ya Gerardo Convéncete hombre Que ya estamos No hay nada que hacer ya O hacemos una segunda O otra tanda más Ahora está pegando Ahora está pegando Ya, dejémoslo para otra vuelta mejor Dejémoslo para la rancha Ahí podemos explicar otras técnicas Bueno amigos Ya terminamos de hacer todas las pruebas De todas las repeticiones Así hay por haber Bueno, ustedes verán Ahí en las imágenes La verdad que yo creo que Esto No hay nada escrito en esto No, pero no falla Todo va en la práctica Porque la práctica de ser macho Se puede a lo mejor utilizar La técnica de mejor De mejor prestigio Pero si no tiene práctica No va a sacar nada Así que amigos Como consejo Practiquen Hagan los ajustes Que tengan que hacer Y busquen el punto El punto preciso del rifle Porque todos los rifles No son iguales Y todos nos rindan lo mismo Hay un tip bueno Igual Leo Que tengan mucho ojo Cierto Cuando salen a cazar Con días helados Fríos O con alta temperatura Si Que siempre chequen el rifle Antes de hacer la cacería Cierto Bueno, hacer uno o dos tiros antes Para saber Cómo están ambientados los rifles Exacto Así que amigos Los dejamos Vamos a dejar unas tomas Ahí con el drone Para que vean Porque Estamos haciendo inversiones Últimamente en el canal Hace poco Compramos esta parcerita Acá con ustedes Para poder hacer los videos Así que Ahí vamos a tener Unas buenas imágenes Lo malo Que son como 4 hectáreas Cuatro hectáreas Algo poco Como dijo un amigo Sí El viejito El tío Ya no Ya chiquillos Los despedimos Será para los próximos videos Vamos a hacerlo todo duro Porque están deshidratados Ahora Vamos a mandar unos pencazos Agüita al río Va a salir al río Estamos a la orilla Para ir a pescar Así que No, estamos privilegiados Nos vemos Ya amigos Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!